Hola, soy Miguel con Global Call Forum. En este vídeo explicaremos cómo funciona un troncal SIP y cómo obtener el servicio sin más. Empecemos. Un troncal SIP es un servicio de telefonía en la nube o cloud. Los troncales SIP envían comunicaciones unificadas a través de la conexión de internet. Además, un troncal puede tener múltiples canales SIP. Cada canal es una llamada entrante o saliente. Este servicio SIP le permite tener múltiples canales SIP para poder hacer y recibir múltiples llamadas al mismo tiempo a través de solo una troncal SIP. Global Call Forwarding ofrece más de 10 canales en nuestro servicio troncal SIP y nuestro servicio puede agregar fácilmente a su sistema de telefonía o sistema PBX habilitado para IP. Entonces, ¿por qué debería comprar servicios de troncal SIP? Estas son las principales razones. Los números virtuales para SIP están disponibles en más de 160 países. La provisión es instantánea y activación es rápida. Hay funciones y herramientas de llamadas avanzadas. Los precios son lo más accesibles. Es accesible para equipos locales, internacionales y remotos. Contamos con más de 20 herramientas para números virtuales en nuestro paquete de funciones avanzadas. Las principales funciones incluyen aviar avanzado. El aviar, el cual sus siglas en inglés significan Interactive Voice Response, es la capacidad del sistema telefónico para tomar una acción en dependencia a la opción seleccionada. Por ejemplo, presione 1 para ventas, presione 2 para servicios técnicos u otros. Desvío de llamadas, redirección de llamadas con diferentes opciones. Grabación de llamadas, para facilitar el control de calidad. Enmascarador de identificación de llamadas, para poder devolver las llamadas desde el país deseado. Buzón, voz de e-fax y más. Para obtener servicios troncal SIP con Global Call Forwarding, usted puede comprar troncales SIP en línea directamente de nuestra página web en la selección de Advanced Calling. Esto toma alrededor de 5 minutos y el servicio puede activarse instantáneamente. Visite GlobalCall Forwarding.com para obtener más información y hable con uno de nuestros expertos. Gracias.